Ahora sí vamos a pasar con Choco, que me dejó sola hoy, no está conmigo aquí en el estudio, pero él la está pasando de lo más lindo ahí en la gala olímpica. Buenas noches, Juan Carlos. Adelante. Buenas noches, Elaine, para ti y para todo el público de Noticias Telemicro. Nos encontramos en directo acá en la gala olímpica 2013, donde se destaca la labor durante un año calendario de todos los atletas dominicanos. Félix Sánchez fue electo el atleta del año en la edición 2013 por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Escuchemos al campeón. Me siento demasiado orgulloso porque fue fruto de mi sacrificio, de mi educación. No dejame sentir como botado y no. En el momento que todo el mundo no estaba esperando nada de mí, yo pude levantarme y demostrar que uno nunca debe rendirse. Finalmente, ¿qué te parece este cierre con Juan Luis Guerra? Sí, un sueño logrado. Contentísimo y no sería, no podía ser una noche más perfecta. Estoy contentísimo. Además de Sánchez, fueron premiados Brenda Castillo en voleibol, Wellington Arias en boxeo, Beatriz Pirón en pesas, Rosy Félix en esgrima, Juan Coronado en baloncesto, José Nova en béisbol, reconocimientos especiales para Geo Ripley en arte y cultura y el doctor Valdemiro Volques en medicina deportiva. La sorpresa de la noche estuvo a cargo de nuestro gran Juan Luis Guerra, quien está disfrutando o está poniendo a bailar a todo el mundo acá en esta gala olímpica 2013, a petición del propio Juan Luis Guerra, que luego de los Juegos de Londres 2012, pues solicitó al Comité Olímpico Dominicano amenizar la gala olímpica de este año y están disfrutando a todo dar. Bueno, Lainez, ¿qué decir? Está tocando Juan Luis Guerra, lamentablemente no podré estar con ustedes en el estudio, gaje del oficio, me quedaré, si te alcanza, arranca para acá para que bailemos una pieza de Juan Luis Guerra. Buenas noches, me despido. De André Choco, te tocó paseo hoy, de verdad, qué envidia, pero no te preocupes, aquí te espero mañana. Vamos a conocer algunas opiniones más de las personas que nos siguen a través de Twitter en arroba telemicro 5. Y dice así, la pregunta que le hicimos, ¿qué opinaba sobre la negativa de los profesores a recibir un aumento de un 20% en sus salarios? Dice David Frías, siempre le viven buscando la quinta pata al gato, primero con el 4% se lo dieron y aún así siguen con el problema. Carlos Salmanzar dice, bueno, están jodones ellos porque como le van a aumentar un 100% como ellos quieren, eso es imposible, que cojan ese 20. Y Wendy Belierro dice, estoy muy molesta con respecto a esto porque eso lo que hace es atrasar más al estudiante. Esas son sus opiniones, si quiere conocer más solamente tiene que entrar a Twitter, arroba telemicro 5, para que vea lo que la gente piensa sobre este interesante tema y si desea opinar, pues bienvenido sea. Muchísimas gracias por sintonizar, será hasta mañana si Dios quiere y lo permite. Soy El Ángel Martínez.